Mentirosa Voy viviendo ya de tus mentiras Sé que tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar Y mientes al decir te quiero Me rechino porque sé Que pago mi mal ya de ayer Siempre fui llevado por la mala Y es por eso que te quiero tanto Más si das a mi vivir la dicha Con tu amor finquido Mienteme en la eternidad Que me hace tu maldad feliz Y que más da La vida es solo mentiras Mienteme más Que me hace tu maldad feliz Mentirosa Mienteme en la eternidad Sé que mientes al besar Y mientes al decir Mienteme en la eternidad Mienteme en la eternidad Que me hace tu maldad feliz Mienteme en la eternidad Mienteme en la eternidad Mentirosa Mentirosa Engañaste a toda la tropa Mienteme en la eternidad Ven, 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 ven Opa, 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 o ¡Opa!